Vive con la tierra, haz tu cuerpo florecer Aprende con ella, tradición de la mujer Tienes el secreto, la sazón para estar bien Fuerza de lo nuestro, un sabor es un saber Agarra la toca, me sano, come venezolano Agarra la toca, me sano, come venezolano Ay, lo lo he, ay, lo lo he, ay, lo lo he Como el agua clara, corre limpia por tu ser Deja ir lo ajeno, reconocete en tu piel Libres de un invento que a pocos enriqueció Vamos a la fuente, el origen es mejor Agarra la toca, me sano, come venezolano Agarra la toca, me sano, come venezolano Ay, lo lo he, ay, lo lo he, ay, lo lo he Fresco los colores en la mesa de tu amor Nutren la esperanza, alimentan mi valor Bravo que es mi pueblo, semilla de la verdad Sano su alimento, será siempre dignidad Agarra la toca, me sano, come venezolano No solo de pan vive el hombre No solo de vida vive el hombre Si solo de pan no se vive, no es suficiente la verba Pues los pueblos no son libres, solo porque se alimentan Comiendo sano, agua clara pa' beber Fuera lo malo, lo que no hace bien Comiendo sano, libérate así mi hermano Fuera lo malo, sano, seguro, sabroso y soberano Comiendo sano, en la mesa tu color Fuera lo malo, para que avanza el amor Comiendo sano, que florezca el ser humano Agarra datos convenzano, come venezolano Agarra datos convenzano, come venezolano Agarra datos, come sano, come venezolano